Yeah, Harold y José Luis, Ana la patrona, este es Saide, Saide Quisiera que tuvieras mi alma con tu alma, para que nunca te fueras, que por siempre te quedaras Es que no encuentro la manera, para decirte que eres lo mejor, que por siempre estaras en mi corazón Que mi mundo es un infierno, si no estas aquí Eres la dueña de este amor, mi amor o si tus besos, quiero que tus pies quédame preso, quiero que esto no sea un sueño Eres lo que yo mas quiero, mi amor o si tus besos, quiero que tus pies quédame preso, quiero que esto no sea un sueño Junior, los velados de la India, el capitán del barco, y Rafita el soldado Maldito el tiempo que se acaba, cuando yo estoy contigo, no te alejes te lo pido Eres mi abrigo, eres mi almohada, me siento un rey cuando te miro, quiero casarme contigo amor Eres la dueña de este amor, mi amor o si tus besos, quiero que tus pies quédame preso, quiero que esto no sea un sueño Eres lo que yo mas quiero, mi amor o si tus besos, quiero que tus pies quédame preso, quiero que esto no sea un sueño José Junior, DJ Prompo, bonito Conga, ya tu sabes quien soy, ya tu sabes quien soy, este es ahí que vota Quiero darte un beso en la mañana mami, dime que me amas, que esto nunca se acabara, quiero tenerte en mi cama y regalarte flores y chocolate, mi corazón te la hace cuando te hice quita de ti Quiero darte un beso en la mañana mami, dime que me amas, que esto nunca se acabara, quiero tenerte en mi cama y regalarte flores y chocolate, mi corazón te la hace cuando te hice quita de ti Eres la dueña de este amor, mi amor o si tus besos, quiero que tus pies quédame preso, quiero que esto no sea un sueño Eres lo que yo más quiero, me muero sin tus besos Quiero subir, quédame preso, quiero que esto no sea un sueño Quiero darte un beso en la mañana, mami, dime que me amas, que esto nunca se acabará Quiero tenerte en mi cama y regalarte flores y chocolates Y mi corazón late, late cuando te hice quita de ti Quiero darte un beso en la mañana, mami, dime que me amas, que esto nunca se acabará Quiero tenerte en mi cama y regalarte flores y chocolates, y mi corazón late, late cuando te hice quita de ti Eres la dueña de este amor, me muero sin tus besos Quiero subir, quédame preso, quiero que esto no sea un sueño Eres lo que yo más quiero, me muero sin tus besos Quiero subir, quédame preso, quiero que esto no sea un sueño